Oye palomita, piquito negro, que tu palomita llorando está Oye palomita, piquito negro, que tu palomita llorando está Ahora el pobrecito se encuentra muy triste, que su palomita no la puede hallar Ahora el pobrecito se encuentra muy triste, que su palomita no la puede hallar Uy 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 uy, palomita blanca donde tu estarás Uy 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 uy, palomita blanca que llorando está Oye palomita, piquito negro, que tu palomita llorando está Oye palomita, piquito negro, que tu palomita llorando está Ahora el pobrecito se encuentra muy triste, que su palomita no la puede hallar Ahora el pobrecito se encuentra muy triste, que su palomita no la puede hallar Uy 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 uy, palomita blanca donde tu estarás Uy 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 uy, palomita blanca que llorando está Sabor, claro, y esto va también para nuestro ingeniero de grabación Claro que sí Uy 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 uy, y este es el sabor de la música, claro Uy 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 uy, palomita blanca que llorando está Uy 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 uy, palomita blanca que llorando está